Noticias Nacionales, un vehículo se precipitó a un abismo en la ruta interamericana. Mire, le hablábamos antes de la pausa de accidentes de tránsito. Aquí hay otro. Un nuevo accidente de tránsito se suscitó en el kilómetro 175 de la ruta interamericana al occidente. Esta vez un vehículo se precipitó a un abismo. Socorristas de la 121 Compañía de Bomberos Voluntarios de San Cristóbal Totonicapán atendieron la emergencia. Se nos hizo el llamado de un accidente hecho de tránsito que ocurrió en el kilómetro 175, jurisdicción arriba de cuatro caminos de San Cristóbal Totonicapán, en el cual al momento de llegar al punto se encontró el piloto Melvin Ariel Pastor López, de 34 años, quien presentaba una leve herida en lo que es su miembro superior derecho, ¿verdad? Y el copiloto que respondía al nombre de Aroldo Benjamín López, de 34 años. Él solo presentaba crisis nerviosa. Ambas de las personas son originarios de la esperanza a Quetzaltenango, por la cual ellos indicaban que venían de la capital y se dirigían a su domicilio, por la cual en una de las curvas que no se dieron cuenta y automáticamente el carro había derrapado, ¿verdad? Prácticamente se les atendió y gracias a Dios solo presentaban crisis nerviosa y por la cual no fue necesario su traslado. A diario se registran de tres a cuatro accidentes sobre esta carretera, por lo que socorristas hacen un llamado a los pilotos, toma las precauciones debidas del caso. Un reporte de Leopoldo.